Todo está listo para el juego de estrellas del circuito estatal de básquetbol semiprofesional antequera, así lo dio a conocer Antonio Enríquez Mojica. En el partido que se llevará a cabo en la capital oaxaqueña el 18 de abril, estará dividido en dos conferencias. Enríquez Mojica informó que la conferencia este estará conformado por los jugadores de los equipos Amigos Mazatecos, Tigre de San Jerónimo y Diablos de Pinotepa, mientras que en la conferencia oeste estará Piratas de Salina Cruz, Soles de Guajuapan y Panteras del Valle. Cabe destacar que cada equipo del circuito mandó a sus refuerzos extranjeros y a un oaxaqueño. Asimismo, en el juego de estrellas al medio tiempo se llevará a cabo el concurso de clavadas y al finalizar el partido habrá concurso de tiros de tres puntos. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.